Durante varios días se ha pedido a través de redes sociales a la ciudadanía en general en no realizar fiestas o posadas en esta temporada de Navidad y Año Nuevo con el fin de evitar propagación de COVID-19. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el C5I piden reportar al 9-11 las posadas en hogares donde se observa una gran cantidad de asistentes siendo un riesgo para la comunidad. Sí, también nos las han estado reportando. De hecho, ya hay ahorita reuniones de gran volumen que nos han estado reportando para que la gente no se reúna. Y nosotros lo turnamos a la corporación correspondiente para que vayan a disuadir la fiesta. El C5I recomienda a la ciudadanía reportar a los números de emergencia 9-11 cuando se encuentre y sepa de alguna fiesta o posada de gran afluencia, es decir, más de 10 personas, ya que se puede considerar como un riesgo de salud y contagio entre los asistentes, poniendo en riesgo a las personas más vulnerables que pueden sufrir las consecuencias de la irresponsabilidad social. Me gustaría mucho agregar a la gente que denuncia el 9-11, para eso estamos, estamos para ayudarles. En esta temporada de sembrina ya arrancó el operativo Guadalupe Reyes y en ese operativo vamos a estar atendiendo llamadas de cohetes, vamos a estar atendiendo llamadas de música alto volumen, vamos a estar atendiendo llamadas de cualquier tipo de situación, persona sospechosa, vehículo sospechoso, es preferible denunciar. Autoridades municipales recalcan e invitan el no celebrar ninguna posada a fin de año para evitar los repuntes del mes de enero, lo que traería graves consecuencias para el sector salud y de seguridad. Giselle Ceja, Meganoticias.